Fambas, el único capaz de salvar a la comunidad de Skibit y Toilet. Bueno, los invito a mi Discord y al de Megamaster Tones, que ambos estamos en decadencia y los necesitamos, ahora si, comencemos. Skibit y Toilet se caracteriza más que nada por tener una de las peores comunidades, tanto así, que yo subí un vídeo a TikTok y mucha gente me tiró hate, diciendo que yo odio a Dios, que yo soy niño con falta de atención paternal, etc. Esto se debe a una cosa. Por uno, la llevamos todos, así como lo oyen, recuerdan que les hablé de un tal Skibit y Go. Es usuario tóxico de TikTok que pone Skibit y Toilet por encima de todo, y por usuarios como el otros tenemos que cargar el peso de ser fan de Skibit y Toilet, pero hay un salvador, Fambas, aquel que no juzga a nadie, y siempre habla de Skibit y Toilet como alguien normal, si alguien le dice Skibit y Toilet es basura sobrevalorada el solo le dirá que es su opinión, y ya, mientras que más del 80% del fandom haría lo contrario, le dirían que se equivoca, que es un retrasado, estúpido y tantas cosas solo porque alguien comentó su opinión, y necesitamos más gente como Fambas, que a pesar de ser funado siempre nunca ha dado la espalda a su comunidad. Feliz navidad a todos chicos, por favor, respeten opiniones, críticas, etc. Ahora si, procederé a desaparecer épicamente 51.